Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Jueves de No Recomendación. Nunca había hecho un video en el que de plano no recomendara un libro. Es un libro que quiero compartir con ustedes o mis comentarios con ustedes porque es una novela que acaba de salir, muy muy reciente, que está en boca de todo el mundo. Todos o todas queremos leer y saber qué pasó con el final de la historia de amor de estos tres personajes y es por eso que en esta ocasión quiero compartir mi opinión sobre este libro porque me desilusiona tanto e hice tantos corajes durante la lectura que no podía dejarlo pasar. Me estoy refiriendo a Tres veces tú, la última parte de la historia de amor de Esther, Jean y Barbie. Para quienes no conozcan, el primer libro se llama Tres metros sobre el cielo, el segundo se llama Tengo ganas de ti y con este libro Federico Mocchia se suponía que iba a darle un cierre espectacular a esta historia de amor. La primera parte del video van a ser comentarios muy generales sobre mi lectura y ya después sí les contaré todo el libro, muchos spoilers. Entonces, si ustedes quieren leer el libro que es totalmente válido, bueno, yo les aviso cuando empezaré a comentar ya a fondo la lectura para que le den pausa al video y se salgan por completo y no les arruine yo lo que ustedes quieran leer, ¿va? Como bien les dije, Tres metros sobre el cielo fue una historia de amor que en su momento nos cautivó a todos. Es la historia de amor de Esther y Barbie, dos adolescentes. Esther, un joven con muchos problemas, con tendencias violentas, que ama las motos, la velocidad, la adrenalina, y se enamora de Barbie, una joven de buena familia, una niña que lo tiene todo, en México diríamos una niña muy fresa, y estos dos personajes, a pesar de ser tan distintos, se van a complementar a la perfección. Esther, por amor, porque es la primera vez que de verdad encuentra a esa mujer que lo hace suspirar, va a cambiar por completo. Barbie también se va a involucrar en la relación, es un libro con mucha adrenalina, con muchos amigos, con mucho, mucho, pero mucho amor, muy cursi, pero que se disfruta totalmente, porque es el primer, o la primera vez que estos dos personajes se encuentran, y es como si encontraran de repente al amor de su vida. La segunda parte, que se llama Tengo ganas de ti, es la historia de Steph y Jean, una vez que Barbie toma una serie de decisiones que hacen que la relación no vaya como ellos quieren. Jean es una niña alegre, extrovertida, luchona, que le va a dar a Steph justo la dosis de amor que él necesita para salir del bache por el que está pasando. Entonces, estas dos son las primeras historias. Seguramente, y si no tuvieron la oportunidad de leer los libros, también conocen la historia porque se hizo una película, la versión es española, el protagonista es Mario Casas. Entonces, además de que te enamoras del personaje, una vez que le pones cara y ves a Mario Casas en la película, es irremediable que pongas a Steph como el hombre perfecto. Por eso quería compartir este libro con ustedes. Hace un par de semanas me encontré con tres veces tú en la librería, y mi reacción fue inmediata. O sea, agarrar el libro, llegar a mi casa y empezar a leer, porque quería saber qué había pasado con estos tres personajes y cuál era el final que les iba a dar Federico Mokia. Los comentarios generales son, el libro es muy extenso y desde mi punto de vista, muy aburrido. Hay muchos capítulos que no deberían estar. Federico Mokia trata y lo intenta, y te intenta desde un principio engancharnos con la historia, y de verdad que no lo logra nunca. Son pequeños capítulos en los que de repente hay un destello y logras entrar en la historia que ya conocías, pero la mayoría de los capítulos me parecen mucho relleno, mucho capítulo basura, que pudieron haber no estado y no aportan absolutamente nada a la historia. El estilo del escritor sigue siendo el mismo, es un estilo sencillo, pero me parece que hay mucha paja dentro del libro que pudo haber no estado. Me desilusionó enormemente. La historia de amor queda completamente arruinada, no es el final que esperábamos. Algunos de nosotros podríamos decir, bueno, Esteb se queda con tal o con tal niña, pero después de leer esto, bueno, ya ni son tan niñas, ya son unas mujeres, pero después de leerlo, de verdad que quedé muy desilusionada. El personaje de Esteb, como les digo, si en un principio lo tenemos como el prototipo del hombre perfecto, en este libro queda pisoteado. Babi, si de por sí la acabamos odiando en el primer libro, con este, bueno, me daban ganas de aventarle un librazo, ya no sabía yo cómo arreglar la lectura, no sabía si tenía que leer más rápido, si volver a leer los libros, pero de verdad quedé muy desilusionada. Hasta aquí los comentarios generales, entonces voy con spoiler, si quieren ustedes leer el libro y descubrir qué pasa con estos tres personajes, es momento de salirse del video, ponerse a leer, porque voy a empezar a comentarles qué fue lo que no me gustó, ¿va? Este libro comienza contando la historia de Esteb cuando ya tiene 29 años, y es un hombre hecho y derecho, un hombre que le va muy bien en su negocio, trabaja para una productora, o él fundó una productora televisiva, que es lo que conocemos que hacía en el segundo libro, y está terriblemente enamorado de Jim. Tienen planes para casarse, su vida es aparentemente perfecta, hasta que un día se encuentra a Babi. Babi, como muchos nos imaginábamos, se casa y tiene un hijo. Ella busca encontrarse con Esteb, ¿por qué? Porque quiere que sepa que el hijo que tiene es en realidad de Esteb, de la última noche que estuvieron juntos, cuando ella le dice que se va a casar, no sé si se acuerdan de ese capítulo, que él ya está con Jim, y se le encuentra en una fiesta, y él ya está muy borracho, y tiene relaciones con Babi, ella queda embarazada, a propósito, y tiene un hijo. Y nos vamos a ir enterando de eso, en esta historia, después de muchos años. Obviamente Esteb entra en conflicto, toda su relación con Jim empieza a tambalearse, porque como todos sabemos, Babi fue el gran amor de su vida, pero aquí lo inverosímil es. Esteb se supone que es un hombre que sabe que sufrió, sabe que Babi lo hizo sufrir, que tomó decisiones injustas para la relación de los dos, y aún así, decide convertirse en el amante de Babi, haciendo a un lado a Jim, dejando al personaje de Jim, que conocimos en un principio, como una mujer desesperada, porque el novio no se le vaya. Casi, casi, toda la lectura es conocer a una Jim que está obligando a Esteb a casarse, y él va dando pasos a ciegas, convenciéndose de que es feliz, cuando en realidad sabemos que no es. Entonces, me parece denigrante para el personaje de Babi, que nunca conocimos en ese papel. Y Esteb se convierte en el hombre infiel, que traiciona, que miente, y todo por una mujer, que sabemos que en un principio lo hizo pomada, lo dejó hecho polvo, y está intentando rehacer su relación con ella. No me pareció verosímil la historia. Si yo les cuento el final, van a ser todavía más corajes, porque aquí les va el final. Otro momento de soltar el video, si quieren leerlo. Acaban matando a Jim, para justificar el que Babi y Esteb se puedan quedar juntos. A Jim le enferman, le inventan un embarazo, no de alto riesgo, sino un embarazo, a la par que está desarrollando una enfermedad muy grave, y le acaban matando para que estos dos puedan quedarse juntos, cuando ya durante todo el libro, odiaste a Babi y a Esteb, por lo que le están haciendo a Jim. Esteb deja de ser el personaje que creíamos que era, y se convierte en el hombre que no deseamos nunca en nuestra vida. Es por eso que hice, y como les digo, tanto coraje con este libro. El desarrollo y la historia son muy pocos los capítulos en los que en realidad se enfoca en la historia de amor de estos personajes. Estamos leyendo, como les digo, a una Jim desesperada todo el tiempo por tener este paquí, jalándole la rienda, recordándole que ella es la mujer de su vida. Cuando él está tomando decisiones, totalmente arrebatadas, totalmente afuera del lugar, no me gustó, no me gustó nada el libro, hice muchísimos corajes, Jim no se merecía ese final, va y se merecía otro final, y Esteb cayó de mi gracia completamente. Entonces, por eso es que quería compartirlo con ustedes, porque no me pareció justo, creo que Federico Mocchia no supo cómo cerrar esta historia de la manera adecuada, no supo cómo dar el final que los fans de la serie esperábamos, no sé si haya sido presión, no sé, el chiste es que como escritor dejó un hueco muy grande, un vacío enorme, por ahí leí una entrevista en la que decía que no había escrito esta última parte porque no se le ocurría nada, y me queda claro que escribió esto sin saber qué estaba escribiendo, sin pensar en las consecuencias de lo que iba a pasar con este libro. No sé si estoy exagerando, pero sí pasé por muchos estados de ánimo, me dio coraje tener que adelantar capítulos sin leer porque era puro relleno, historias que no me interesaban, yo quería entrar desde un principio en la historia de amor de estos personajes, y de verdad fue una gran desilusión. Entonces, por eso es que lo comparto con ustedes, y es un libro que, como ya les dije, no me gusta decir esto, pero que no recomiendo. Si puedes saltarse esta historia y quedarse con los dos primeros libros, más que suficiente. Un libro o una lectura totalmente innecesaria. Ok, ya me sentí mal por andar diciendo tantas cosas malas de este libro. Y dejando a un lado por completo Babi, Steph, Jean, Tres metros sobre cielo, Federico, Mochia, y todo lo demás, lo prometido es deuda. Sé que la semana pasada tuve muchísimas fallas con la edición, con problemas de internet para subir el video, pero ya en esta ocasión traigo el sorteo para festejar un año de librero de Valentina. Los libros que quiero que se lleven a su casa es un solo ganador porque se va a llevar la serie completa son La sombra del viento, El juego del ángel y El prisionero del cielo de Carlos Ruiz Zafón. Ustedes saben que es una de mis series favoritas. Conseguí los tres libros de la misma editorial para que cuando ustedes lo pongan en su librero se vea hermoso. solo les hace falta el laberinto de los espíritus, pero si no han leído a Carlos Ruiz Zafón es el momento de hacerlo. Es un solo ganador y el sorteo es únicamente para México. Lo único que tienen que hacer y casi siempre es la misma dinámica es suscribirse al canal, darle follow al librero de Valentina en Twitter y retuitear el tweet que les voy a dejar en la cajita de aquí abajo. Tienen exactamente una semana, el próximo jueves les doy el ganador, pongo el ganador en Twitter, me pongo en contacto para enviarles los libros y espero de verdad que participen mucho, que festejen conmigo. Es una lectura que sí quiero compartir con ustedes porque es una serie extraordinaria que todo mundo debe leer y es por eso que en esta ocasión les traigo este regalo con mucho cariño para todos ustedes. Si les gusta el video por favor denle like, síganse suscribiendo, nos vemos el próximo martes con un libro que ahora sí me guste y que de verdad quiero recomendar con ustedes. Les mando un abrazo muy grande, que tengan un fin de semana espectacular, acuérdense de leer, de ponerse metas y de no parar. Espero que esto sea de gran ayuda, les mando un abrazo muy grande, que tengan un día espectacular y un mejor fin de semana. Nos vemos el martes libreros, bye.